¿Habías estado alguna vez en nuestra ciudad? Había estado hace muchos años y yo creo que era más pequeña, no me acordaba mucho, me ha flipado, muy bonita la ciudad. Después de esta charla que hemos disfrutado en esta Fundación Unicaja, ¿qué estrategias recomendarías a esos deportistas que no son profesionales para desarrollar una mentalidad fuerte y afrontar retos físicos y sobre todo de cara a esas pruebas deportivas? ¡Uy, qué pregunta más compleja! Bueno, yo siempre me he basado en la teoría de que cuando algo te gusta y lo haces con pasión y sueñas en grande y te lo crees, ahí está gran parte del secreto. Yo creo que lo importante es eso, tenerlo muy claro lo que quieres, organizarse bien y visualizar lo que deseas. Después de tantos años entrenando en la élite, ¿cómo afrontabas la motivación de cara a las competiciones? Bueno, la motivación era porque creía en mí y quería hacerlo bien y soñaba con ese resultado que era el que en ese momento tocaba o quería, ¿no? Entonces eso me motivaba y también intentaba ser positiva en cuanto a mis capacidades, que el deportista a veces tiene dudas y tiene miedo, ¿no? Entonces intentaba mentalizarme, ¿no? Y visualizar en positivo todo, ¿no? Para mantener la motivación alta. ¿Qué recomendarías para no perder el foco de cara a esos objetivos a largo plazo de los deportistas? No desviarse nunca del foco, o sea, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar. No desconfiar en uno mismo porque cuando empiezas a desconfiar te entran flaquezas, ¿no? Entonces puedes hacer como, uuuh, y el foco de repente se desvía un poco, ¿no? Tienes que intentar mantenerte ahí firme y con positivismo hacia ti mismo, ¿no? No tener dudas sobre eso que deseas. Entonces, ¿cómo gestionabas las emociones de cara a competiciones tan importantes como unos Juegos Olímpicos? Bueno, al final entrenas cada día para rendir bien y también entrenas la parte emocional, ¿no? Tienes que saber controlar y gestionar todo lo que te pasa, los nervios, los miedos, las inseguridades, que todos podemos tener en diferentes momentos ante un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos, eso lo aprendes a gestionar y a entrenar para que no te fallen en el momento puntual. Y por último, Gemma, ¿qué le recomendaría a esa chica que está comenzando en este deporte de la natación sincronizada que te tiene como referente? Lo que recomendaría, sobre todo al principio, es que lo disfrute mucho, que aprenda este deporte pero que no se presione demasiado, que lo disfrute, porque es un deporte que es muy bonito, es muy duro, muchas cosas, pero si no te gusta o si no lo disfrutas o no eres feliz cuando lo practicas, va a costar mucho más.